Cadena 9 presenta desde su plataforma digital Breves en Cadena Muy buenas tardes, bienvenida como siempre Muy buenas tardes para vos también Gustavo, muy buen martes para todos Como siempre les recuerdo no se olviden que nos pueden escuchar por Radio Máxima 89.9 Y que nos pueden seguir también por nuestras redes sociales Que son Instagram, YouTube, Twitter y Facebook como Cadena 9 Bueno y en esta jornada se recuerda el Día Nacional del Ciclista Exactamente, se usa también este día para concientizar Y también para poder, para que entre como una de las posibilidades de manejo Ya que es algo más sustentable y hace mejor a la salud Bueno Remigio Saavedra fue un ciclista destacado de ahí que hoy se lo homenajea En dos oportunidades pedaleó, presten atención, desde Mendoza hasta Buenos Aires La segunda vez cuando tenía 70 años de edad Vaya si no es para recordarlo Los datos del tiempo Tenemos una temperatura actual de 18 grados Con una humedad muy elevada de un 68% Bueno, se guardan precipitaciones, no se está dando Pero la temperatura máxima en una atmósfera cerrada fue de hoy de 19 grados Vamos a recordar también antes de empezar a desarrollar todos los hechos más destacados Que hace pocas horas le dieron el diploma de jefa comunal del Distrito 9 de Julio A María José Gentile Fue un acto realizado en la legislatura en la ciudad capital bonaerense Y conjuntamente con ello, bueno, la alegría de haber precisamente recibido el diploma Que la habilita ahora el próximo domingo A partir de las 20 El acto central de cambio de mandatarios en el Salón Blanco de la comuna de 9 de Julio Ahora sí, pasamos a la primera noticia Encontraron fallecido a un hombre de 70 años en su domicilio Al parecer vivía solo Y bueno, según las declaraciones del hijo El hombre padecía una enfermedad hepática Bueno, fue encontrado por su hijo Pero atención, la autopsia se programó para hoy a la una y media de la tarde Y hace pocas horas se le entregó a la familia el cuerpo Cambiamos de tema, pasamos a un accidente en la ruta provincial número 65 Por un adelantamiento un conductor tocó una camioneta de la comuna y la hizo volcar Afortunadamente los ocupantes, dos personas resultaron con golpes Fueron trasladados al hospital El acompañante tendría una fractura Lo cierto es que no hay que lamentar más que lesiones Conjuntamente con ello, hay otra versión que señala que el conductor Precisamente de la camioneta de la municipalidad Podría haber hecho una maniobra de intento de giro Y que el vehículo cuando empezaba a pasarlo fue cuando lo impacta Bueno, veremos qué es lo que se dice más adelante Cambiamos de tema, continúan los controles de tránsito y personas Durante el fin de semana fue aprendido un joven de 19 años Por estar ebrio y agredir a las personas Esto fue en Carlos Casares Efectivamente, en el marco de todos los controles De vehículos y personas que se llevan a cabo en toda la región Porque preocupa las características de los mismos hechos Caños de escape adulterados Sobre todo los motociclistas Sin documentación, sin luces Y conjuntamente con ellos, la mayoría sin casco Es una gran preocupación que toda la región vive Por la seguridad de cada uno de los distritos No solo se ponen en riesgo ellos Tienen que poner en riesgo a terceros Cambiamos de tema, pasamos a unos datos que alarman En un 13% hay glifosato en sangre en vecinos de French Esto es sobre una muestra de 76 pobladores Candela, hay un estudio que se está haciendo Por parte de los concejales el 9 de julio Que es una ordenanza que regula el uso de agroquímicos Como consecuencia de ellos, guardianes de la ecología Que precisamente son de French Vienen insistiendo en hacer lo que significa El impacto ambiental del uso precisamente de estos agroquímicos Se hizo un muestreo entre vecinos Se fue al laboratorio del hospital italiano Hoy ingresó el informe en el consejo deliberante Con estas cifras que vos estás señalando Vamos a ver cuál va a ser la conducta a seguir Porque es preocupante lo que se está señalando Como consecuencia que hay que legislar A partir de qué cantidad de metros o kilómetros Se deben estar utilizando estos agroquímicos Para no dañar a la población civil Bueno, en otro orden de temas Y teniendo presente los aspectos que venimos desarrollando En el día de hoy, conjuntamente con ello La comuna ha convocado a los productores agropecuarios En un comunicado que dio a conocer en el día de hoy De todo el partido del 9 de julio Para que vayan completando la planilla de la declaración jurada Por emergencia o desastre agropecuario Para presentarlas en la brevedad Ante las autoridades de la provincia de Buenos Aires En otro orden de temas Esta mañana dialogábamos con una docente Que impulsa precisamente Un hecho que va a tener alto impacto ¿Cuál es? Que utilizar las cáscaras del huevo de gallina Va eliminando el arsénico en el agua En aquellas localidades Donde hay precisamente dificultades para tener agua de ingesta humana Ese proyecto fue presentado a través del estudio Que realizó con alumnos de la localidad de 30 de agosto Se trata de la docente Laura Hernández Que vive en Garré Una población muy chiquita Pero que tiene la particularidad Que pertenece a tres distritos Está justo en el límite de Guaminí De Trenquelauque Y de Adolfo Alcina Conjuntamente con ello Se señala O fue reconocido también Por organismos nacionales Sobre precisamente esta investigación Pasamos a otro tema Más papel y plástico será reciclado Bueno, otra vez 6.000 kilos precisamente de la distribución Que se hace constantemente Cuando se procesa la clasificación de la basura Fueron enviados para que sean Nuevamente reutilizados O como plástico O como papel Esto habla del compromiso Que tiene la Municipalidad de 9 de Julio Precisamente cuando hace la separación De residuos En la planta pertinente Bueno, para el día De mañana por la noche Perdón, el día jueves por la noche Se aguarda a la hora 21 Un concierto final De todas las actividades Que lleva adelante la orquesta de 9 de Julio Conjuntamente con la orquesta De Generario Monte Los Toldos Como así también la participación Desde el violín de Marcelo Rea Un joven violinista Que vive en España Pero con raíces El 9 de Julio Esto va a ser en la catedral Toda la comunidad invitada Atento A que se va a poder disfrutar Como nunca Como otras veces ha ocurrido Pero ahora como nunca Precisamente de un concierto Para que todos puedan disponer Libremente Les vamos a cambiar de tema También nos vamos a ir al Al hockey Como consecuencia Que el equipo de Atlético 9 de Julio En la categoría Sub-14 Clasificó entre los 8 Los 8 mejores Perdón Fue en el campeonato regional De clubes Que ha sido organizado Por la confederación Argentina De hockey De todo el país Vaya un reconocimiento Para estos juveniles Que están representando No solo al club de Atlético Sino también Al distrito En su conjunto Deportivamente Y hablando de Atlético 9 de Julio Ascendió a la primera categoría Del Interclubes De Fenova Se trata precisamente Del golf Como consecuencia Que es un gran logro No solo para el equipo Y la institución Ya que pone precisamente A este deporte En los primeros planos De toda la provincia De Buenos Aires Y obviamente En la región Insistimos Esto se convierte En embajadoras De buena voluntad De 9 de Julio Y del deporte Llevando Bien arriba A la institución Y a la actividad Propiamente dicha Y para ir cerrando Les vamos a recordar Los datos del tiempo La temperatura 18 grados Con una humedad Del 68% La actual 19 grados Fíjense Paca diferencia Mañana Una mínima De 16 grados Máxima 22 grados Lluvias Lluvias Al mediodía Y por la noche Lo que está adelantando El servicio meteorológico Nacional Y de esta manera Le agradecemos A todos ustedes Habernos acompañado En esto que denominamos Breves en cadena Los esperamos A las 7 de la mañana En despertate A través de cadena 9 máxima 89.9 Y mañana a las 20 Breves en cadena Que Dios los bendiga Empresas comprometidas Con el crecimiento De la ciudad La región Y su gente Acompañan a Breves en cadena Loto Plus Otra manera De probar suerte Lucas Tortolo Tu auto arranca En San Martín Y Chacabuco Negocios Asegurado 6 Mariano Moreno La cooperativa Con servicios Pensados En sus asociados Banco Provincia La banca líder En la vida De los bonaerenses Ruraltech Confort En casillas desplazables Y viviendas para el campo Obras y turismo Cerrajería a los amigos Amigos de abrir puertas Maribel Bruno Producciones fotográficas Y sublimaciones Creativos Que son recuerdos Para siempre 23 17 48 45 51 Banco Nación Líneas de créditos Siempre Villarreal Viajes Servicios de viajes Y encomiendas Banco Galicia Acompañando a cada emprendimiento Electricidad 9 de julio También Artículos de ferretería Y natatorios Rurales Balinotti Simplifica la labor Del hombre de campo Consultorios médicos corrientes Profesionales Con trayectorias En cada especialidad Colegio de farmacéuticos De 9 de julio Eslabón importante En la cadena De la salud pública Santorini Siempre presente Al decidir Cada viaje Telequino El cartón semanal De la diosa fortuna FIF Grabado láser La otra Seguridad Municipalidad De 9 de julio Esta modalidad Informativa Cuenta con el respaldo De empresas Comercios E instituciones Comprometidas Con el crecimiento De las ciudades Y su gente A todos los que se suman Muchas gracias Saben que En cadena Todo se multiplica De las ciudades De las ciudades De las ciudades De las ciudades Tranquilidad